Dejé verificar porque si se está grabando ahorita pero no sé cómo me va a quedar esta grabación el anfitrión o un participante está grabando dice bien yo no sé qué va a pasar acá la verdad pero de que esto se está grabando se está grabando verdad Dios guarde Créanme que no sé qué pasa porque no no tengo nada más en la computadora o sea tengo archivos de documentos en sí no es algo pesado la verdad no sé Permítanme un segundo lo siento pero si no grabamos esto totalmente es un problema El problema es que no sé qué borrar no sé Si solo son archivos no tengo ni música ni vídeos nada No tengo nada Bien lo siento créanme que no sé qué pasa aquí alguien tecnológico que me pueda dar una guía que puedo borrar o sea no sé La computadora no tiene nada A mí lo único que se me puede ocurrir pero es que no sé Pero sí sé que la nube tiene límite no sé si sus vídeos suben a la nube yo sé que lo suben al youtube verdad Pero ya subidos al youtube no sé si puede mejor borrarlos de la nube porque al llenarse también es como la memoria de la computadora verdad deja de grabar no tiene espacio no sé si con su correo si usted lo sube si su cuenta su nube No 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 es mi correo o sea yo acá en la plataforma de zoom uso el correo que ellos me han me han asignado o sea yo tengo una cuenta de Corporativo digamos entonces no estoy ocupando mi correo personal no tendría por qué Si la verdad no sé porque no tengo archivos pesados pues para decir que tengo películas aquí videos cosas así o sea no tengo nada Simplemente tengo archivos así de office right pero bueno So right now it's been record lo único que no sé en dónde se va a guardar el video porque lo estoy grabando con el teléfono Pero ahí en el teléfono estoy con la misma cuenta o sea la misma no es mi cuenta personal sino que la cuenta corporativa O sea estoy dos veces con la misma cuenta no sé cómo voy a hacer pero bueno So let me share the screen one more time ok creo que ahí estoy ya So let's continue so I'm going to see what's going on right here ahí aparezco como que estoy dos veces right en la en la reunión Aparezco doble acá veo que está otra vez mi usuario pero Como les digo no sé no sé que me da error acá So ajá sorry Carlos Adolfo estaba ahí Edwin no sé si Edwin dio su respuesta Edwin Alexander ok go ahead Edwin so continue with the letter B Edwin Alexander ok go ahead Edwin no se le escucha nada está en mute No Edwin no sé qué pasa pero no se le escucha nada So Jessica Maria please do the letter B number two letter B Y ya mencionó la A Yeah go ahead No they are not my gloves left as Sally maybe they are here's gloves Ok Ok so the question are these your gloves so aquí sería el normal verdad porque mire el objeto está al final right So no they are not my ok no they are not my gloves let's ask Sally maybe they are hair gloves ok prácticamente estos son adjectives right possessive adjectives right So let's see the next one number three so my goodness So Carlos Gabriel please be number three letter eight And Brenda Elizabeth you are letter B number three Whose t-shirts are these? Are they Julis and Pat? No they are not? No they are not. This is the shirt But these are the shirts but these are the shirts and these shirts are here Okay nice. Who's right question. Whose t-shirts are these? Are they Julis and Pat? No they are not their right their t-shirts but these socks are theirs Okay nice. The last one let's see Let's see Estefania number four letter eight Gerardo let's see Gerardo letter B please Yes Hi These are no horse clothes You are right ours are over there You are right ours are over there Nice okay, thank you it says These are not our clothes you right? or are over there, ok, so prácticamente estos son possessive adjectives, right, possessive adjectives remember the idea for you to be able to identify es la posición, ok, así es como yo voy a identificar si voy a usar el possessive adjective o el possessive pronoun, ok normalmente el pronombre va al final de la oración quiere decir que yo tengo el objeto de lo que yo estoy hablando tengo el verbo y al final tengo el pronombre, ok y en el adjetivo no, en el adjetivo el nombre va al final, ok como que yo esté diciendo el perro, la casa, el nombre de una persona de quien yo estoy hablando va al final y el adjetivo va a ir antes por eso yo le digo usted me va a decir the red car, ok no me va a decir the car red, no, the red car en inglés los adjetivos siempre van adelante del nombre en español no, en español yo digo la casa bonita, grande todo lo digo después, yo digo el objeto y después le voy poniendo todos los colochos, que son los adjetivos, right en inglés es diferente, ok, en inglés es the opposite, ok so let's see, what are these people wearing, ok look at the pictures right here and what we are going to describe we are going to describe the type of clothes for example, let's see, vamos a preguntarle a Josué Rubén, sorry que ya le estoy preguntando a los mismos pero solo los que tienen cámara les pregunto porque los que no tienen cámara pues yo asumo que o tienen problemas de conectividad o están ocupados o que se yo right, so eso yo siempre se lo he dicho no me gusta preguntarle el que no tiene cámara porque yo no sé si está vivo o está muerto, verdad so let's see, así que mi modo, le toca a los mismos Josué Rubén, what is Bo wearing? can you please describe the clothes, the colors that he is wearing this man right here that's called Bo? ok, no problem Josué, so what is Bo wearing, ok like the question, como le pregunté al inicio what are you wearing, ok but now it's the question, it's about Bo what is Bo wearing? he's wearing the shirt and tie and jacket and pants and shoes ok, very good, very nice let's see, Rubén, now would you please mention the colors, ok vamos a ver, ayúdele, vamos a pedirle a Benjamin, no sé cómo estará, siempre usted participa pero no sé si ya tiene buena conectividad es que yo creo que es su, no sé, es que se escucha como un falso Benjamin, un ruido ahí como de algún cablecito quizás que le hace falso pero let's see, vuelvo a activar su audio, quiero escuchar si yo creo que se le escucha como un interferencia ahí Benjamin, lo siento pero yo sé que usted quiere participar pero el micrófono no lo deja so, mi modo, Carlos Adolfo, so describe the clothes for Bo, but you need to, you need to be more specific, ok hay que mencionar los detalles, ok so, go ahead Adolfo thank you, he's, he's waiting uh, the green pants uh, beige jacket white t-shirt um, glasses a tie green, green light and brown and black shoes ok, very nice, very nice, just remember we can mention, oh he, very good, así lo mencionó Adolfo so, he is wearing, ok, um, green pants also, he's wearing a beige jacket or you can mention, he's wearing like a formal suit hay un traje, un traje completo formal suit he's wearing a green and gray tight also, he's wearing a white t-shirt okay, nice, it's okay, it's okay, Adolfo, very good so, Gabriel, what about Elizabeth, what is she wearing? she's wearing, um, a scarf, a scarf a red scarf, sorry um, a green green skirt yes okay, yeah and hi oh, I forget the, the name okay, 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 and what about this, uh, Gabriel? what about the shoes? the shoes, but it's the, this is the name hi I I forget okay, so, did you remember how we say zapato de tacón, lo dijimos y lo mandamos allí también high heels, okay, so they, they look like green as well, like green high heels, right? so, very nice, very nice, what about this one right here? and ears uh, earrings, okay, uh, green earrings, okay, very nice, very nice, so, you see this as an scare, right? alguien puede decir, no es un vestido, right? so, ahí depende de la percepción, but it's okay thank you, Gabriel, okay, nice, uh, let's see Gerardo, what about this lady that is called Diane, okay, so, what is she wearing, uh, Gerardo? uh, she is wearing yellow t-shirt and base shirt and trainer they can be trainers and okay, so, she is like wearing like a belt, no sé, veo como si tiene un belt ahí she is wearing a belt, she is wearing earrings, a bracelet, uh, right socks, okay, socks, okay, very nice, okay, very nice, uh, what about the last one? le vamos a preguntar a Dalia, Vanessa, what about this, a Peter guy right here, Peter? he's wearing a yellow t-shirt uh use jeans and a shoe okay, so, yeah, he's wearing like a yellow t-shirt t-shirt belt a belt uh, blue jeans blue jeans and black shoes okay, black shoes black shoes okay, so continue practice, okay, termine usted de practicar el vestuario okay, so las prendas de vestir, o sea, hay un montón de ropa y inventan cada día más okay, so but study, okay, colors, eso ya lo vimos, usted tiene que saber colores, okay so el que le venga en la mente, el color que aparezca you need to know how to say it in English, right so now we have right here the weather and seasons what is the meaning of seasons do you know seasons there you go, okay, las estaciones del año, right, so en el salvador so we don't really have different seasons in el salvador, right, so aquí en el el salvador, o llueve, o calor, y that's it, right, so we don't really have seasons okay, we have just different weather, okay, weather, weather, climate, right, weather and seasons, right so right here in the, right here in the book, it says around the world, right, so in different countries out of el salvador, they do have like the periods, okay, for example in the united states they celebrate, okay, the spring, so they celebrate like the new star for a different season so they do have like very marked seasons, right, tienen las estaciones bien marcadas nosotros aquí, o llueve, o calor, y eso es todo, right, so frío y no pasamos de ahí but let's see, el clima, sí, right, weather, right, so we have different type of weather, so right here it says spring, okay, so que estaciones es spring verano primavera primavera, there you go, primavera, okay, so el verano, that will be summer, okay, the next one, summer, summer, eh, para nosotros el salvador creo que es un summer weather, right, so casi siempre nosotros estamos con esa, esa época, right, ahí solo hay lluvia y that's it, right, so el spring es la primavera, okay, como está el weather, warm and very sunny, so muy soleado y un tanto templado, hay un tanto calientito, right, pero no tan caliente como en un summer then we have, uh, it's summer in Korea, right, so it's raining, eh, it's hot and humid, right, so imagine in, it's summer in Korea and it's raining, right, so para nosotros acá el verano no hay lluvia, right, es la época de vacación que normalmente pues nosotros, para nosotros es así, right, but look in Korea it's different, right, so it's summer, raining, lluvia, okay, raining, hot and humid, caliente y húmedo, okay, so that's the summer in Korea, so it's fall in the U.S., ¿qué época sería el fall? Otoño. El otoño, okay, so para ellos en Estados Unidos es una época bien, okay, bien marcada, okay, normalmente las hojas de los árboles caen, yes, right, usted ve los palitos ahí que están mudando sus hojitas, right, so it says it's cool, it's cloudy and windy, so el clima cool es como normal, ¿verdad? No caliente, no frío, es un clima agradable, cloudy, okay, cloudy, so este sería nuboso, no sé cómo decir, o sea que hay mucha nube, okay, nublado, okay, nublado, y windy, ¿qué entiende usted por windy? El gran ventarrón, dice uno, right, so en español así decimos, viene un gran ventarrón, okay, so el windy es así, ¿verdad? Es ventoso, o sea, mucho viento. And the last one, winter, lo que no tenemos en El Salvador, right, winter, la época de la Navidad, right, frío, okay, so it's snowing, it's very cold, so está nevando, es muy frío, muy helado, okay, so here in El Salvador, as I told you, we don't really have like the four seasons, okay, so we have different type of weather, probably yes, but it's like two or three, okay, Okay, so here, as I told you, we have summer, and we have probably like a raining type of the year, right, it's raining, it's kind of hot, it's kind of cool, it's kind of cool, okay, Creo que para muchos aquí en el país no hace frío, para mí sí, right, yo siento que hay época que está helado, right, pero alguien que es caluroso dice no, right, so we have just like a hot weather. But as I told you, this is just referencing, el libro lo pone porque presenta situations from different countries, right, here in El Salvador, it's a different story. So now we have another conversation that says it's very cold, okay, the conversation is between Pat and Julie, and it says, oh, no, what's the matter? It's snowing, and it's snowing, and it's very cold. Are you wearing your clothes? No, they are at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm, and I am not wearing boots, okay, let's take a taxi. Thames, Julie, okay, so as I told you, in countries, different countries, so we need to have a special clothes, right, usted puede tener amigos familiares fuera del país, usted ve que allá la gente usa unos grandes abrigos, allá otro tipo de clima, right, so something that here in El Salvador, we don't really see it, right, so nosotros vemos a alguien en El Salvador con suéter y le hacemos chiste, right, So, but in different countries, it's different, right, so they do have a different type of seasons, different type of weather, so I don't know if we have a new word right here, ¿habrá alguna palabra nueva en esta pequeña conversación? No? Okay, so, no, right, we don't really have new words, right, so we have vocabulary about clothes, we have vocabulary, some birds right here, so, ah, the question, what's the matter, that's nice, okay, so si yo le pregunto a usted mañana, hey, what's the matter, ¿qué le estoy preguntando? Es una pregunta, right, ¿qué le estoy diciendo? Vean acá la conversación, Pat dice, oh, no, right, como quejándose, oh, no, viene el otro y le dice, hey, what's the matter, como, hey, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué te pasa, right? Palabras salvadoreñas, uno le dice, hey, ¿qué onda, vos qué tenés, right? So, that will be la traducción así para que me entiendan, right, so, nosotros así, le decimos cuando alguien dice, ay, no, ¿qué onda, qué te pasó, right? So, what's the matter, esta pregunta es informal, okay, so, what's the matter es una pregunta que usted se la puede hacer a un amigo, alguien de confianza, ¿verdad? A una persona de respeto o que usted le merece respeto, no le vaya a decir, hey, what's the matter, okay, so, porque es una pregunta informal, o sea, se escucha así como que a su chero usted le diga, ¿verdad? Hey, qué onda, vos, right, so, en una conversación, ajá, what is the problem, okay, what's going on, le puede preguntar usted a alguien con respeto, ¿qué te pasa, okay, what's going on, ajá, what is the problem, okay, muy formal. So, aquí es como, hey, ¿qué pasa? Entonces viene ella y le dice, está nevando, está muy helado, pero él le dice, are you wearing your gloves, estás usando tus guantes, no, están en la casa, they're at home, right, so, pero le dice, but you're wearing your coat, pero estás usando tu abrigo, pero, ¿cuál es el problema del abrigo? My coat isn't warm. ¿Qué dijimos que era warm? Cálido. Cálido, okay, cálido, okay. Para nosotros tal vez sí, Benjamin, yo podría decir que es así como un palabra muy nuestra, okay, pero sí existe, lo que pasa es que usted va, así como en español, yo le puedo decir a mi amigo, hey, ¿qué onda, po? Una persona que yo la acabo de conocer o una persona mayor, yo le digo, mire, disculpe, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Lo mismo en inglés, usted va a agarrar vocabulario como este, what's the matter, que va a ser un tanto informal y va a tener vocabulario polite, formal, que usted lo va a decir a alguien, pues, de respeto. Gabriel, I don't know if you have a question. Solo, como la traducción literal de matter es como asunto. José. Viéndolo desde ese punto de vista, pero dice usted que es como demasiado informal para hacerlo a una persona, jamás se podría aplicar así, o sea, para alguien así de respeto. Porque, o sea, ¿cuál es la situación? Sí lo puede usar, pero una persona que hable nativo del inglés lo va a decir, ¿y este con qué derecho me habla así, right? So, ellos son así. So, es informal, o sea, es como, no está mal, o sea, no es una mala pregunta, pero no es muy apropiada, ok, so, no digo que es que no lo puede usar, sí lo puede usar, pero se va a ver así como, que atrevido, como me preguntan, right? So, that's the problem, ok, cuestión de formalidad. Ok, thank you. So, ahí Adolfo sería como, hey, what's going on? ¿Qué pasa, ok? What is the problem? Ok, what's the problem, ok? Sería como lo formal de esto, ¿verdad? Como que yo vea un problema y le diga a usted, hey, ¿qué le pasa, verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le sucede, right? What is the problem, ok? What's going on? ¿Qué sucede? Nice, ok, so, my cat isn't warm, ok? Isn't warm, no es muy caliente, o sea, el abrigo que lleva es bien ralito, ¿verdad? No le cubre nada el frío, entonces, al final le dice, tomemos un taxi, ok? So, let me stop sharing, ok, ya los estoy desvelando. Mi modo, nos tuvimos que quedar un par de minutitos más por la desconexión que se ha tenido y también necesito validar la asistencia ya que tengo varios que no les he colocado asistencia. Deje ver, confírmeme por favor si está presente Bayron Leonel o si está aquí en el chat, deje verificar. No, no lo veo entre los participantes, no está. Bien, deje ver, ¿quién más? Damarie Sarai, Damarie Sarai, no está. Edwin Alexander, sí creo que está. Edwin Alexander, bien. Damarie Sarai, no está. Gustavo Antonio, Gustavo Antonio. Ahí está, Gustavo Antonio. James Lissette, ya vino James Lissette. No, no se conectó ahora. Jessica Maria, Jessica Maria. Present. Nice. Juan Manuel Renderos. James Lissette, bien, solamente Damarie se queda ahí sin asistencia. Bayron Leonel, no veo aquí mensaje del chat. No sé si me estoy equivocando. Bueno, sí se conectó Bayron, pero ahorita no está conectado. Tengo un mensaje ahí de él, pero no está. Recuerde que debe de permanecer, o sea, si usted va a estar de oyente por A, B motivo, o sea, tiene que estar aquí pues, para buscarlo aquí entre los participantes. No se vale entrar a las 8 a decir voy a estar de oyente y a las 8 y 2 ya se sale, o sea, no, tiene que estar aquí conectado. Ok, ok, so, well, time is over, so let's continue tomorrow, ok, tomorrow we are going to continue with the present continuous, ok, so present continuous, it's a different, different theme, right. So, thank you for everything and I hope to see you tomorrow, ok. So, good night, be ready for tomorrow and appreciate your time, ok. Thank you, bye bye. Good night, bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night, see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.